¿Cómo se trataba de terminar una primera etapa sostenible, pero coherente? Que era el hotel, que era el campo de Goble, que ya está funcionando y es rentable, terminar la Casa Club y terminar un determinado número de viviendas. Y después, a partir de ahí, esperar despacito con poca gente, reduciendo al máximo los gastos. Nosotros mismos hemos reducido los tiempos de nuestro contrato porque representaba una rebaja. Y hasta que la confianza de los ciudadanos se recupere, el patrimonio está y está hecho y es un gran patrimonio que hay que conservar. Yo estoy aquí para responder en Segovia 21. Yo, en materia política, soy absolutamente neutro. Trabajo y asesor en muchos gobiernos en el extranjero, cualquiera que sea su tendencia. De hecho, convergen en Segovia 21 ayuntamientos de un lado, del otro lado, diputaciones de otro lado. O sea, no... Y la corrupción, desgraciadamente, es una lacra que no hay solamente en España, en otros sitios. Es lamentable, obviamente. Es lamentable. Venga de donde venga, por supuesto. Que no la hay. Yo no puedo... No lo entiendo. No lo entiendo, pero he contestado a todas las preguntas del fiscal, sobre todo a nivel penal. No veo... Prácticamente no lo veo por ningún lado. Básicamente, las preguntas han ido en torno a las prórrogas del contrato de fomento territorial en dos momentos puntuales del Consejo de Administración. He atendido a las preguntas de la fiscal. Y os tengo que decir lo que, a modo de resumen, lo que os he venido diciendo estos días también, ¿no? Que entiendo y estoy convencido de ello, y estamos convencidos todos, de que se ha hecho con absoluta concurrencia de empresas, con transparencia, con publicidad, que cuando ha habido alguna duda, pues se han pedido los informes preceptivos necesarios, como corresponde a cualquier Consejo de Administración, y que se ha hecho todo con los avales, con la información necesaria, y en la que han intervenido auditorías e informes externos que avalan y que permiten tener una seguridad de lo que estás haciendo es adecuado. Desde luego, evidentemente, pues será la fiscal la que corresponda, o el fiscal jefe, no lo sé, procesalmente a quien corresponde, pero, digamos, tengo el pleno convencimiento de que así va a ser, y, bueno, y que de una vez por todas, pues este tema podamos pasar página, tanto en lo personal, en lo profesional, como en lo afectivo, que evidentemente os tengo que reconocer que, por supuesto, me ha afectado. Es decir, nadie, es un plato de gusto a nadie tener que venir a hacer unas declaraciones a la fiscal, y desde luego, en ese sentido, bueno, pues tienes una cierta inquietud y una cierta preocupación, porque uno no está acostumbrado a venir a estos sitios, pero con la tranquilidad, como os digo, de espíritu, de haber hecho las cosas adecuadamente y como corresponde.